Como ustedes saben, es la primera película que protagonizo, entonces sentirme así como capitán de barco de este proyecto me emociona mucho. Pablo, alguien se estacionó en mi lugar. Conozco a Mila Ferreira. Ella es Paz, a la que voy a estar reemplazando. Lo único que quiero es aprovechar tu experiencia con la frescura de Mila. Una mujer sin filtro es el título de la primera película que protagoniza Fernanda Castillo, que sigue triunfando en la gran pantalla luego de su paso por la serie que la lanzó al estrellato, El Señor de los Cielos, un proyecto en el que ya no veremos más a su personaje. Y ahora, claro, todas las miradas apuntan a su amiga y compañera Carmen Aúb y su personaje de Rutila, quien podría asumir todo el protagonismo femenino ante la muerte de Mónica Robles. No, yo creo que Rutila nunca va a reemplazar a Mónica Robles porque todos queremos ser c***as como Mónica Robles. Entonces, claro, la historia tomará otras cosas y esperemos que el personaje de Rutila siga creciendo siempre, pero siempre va a estar el hueco de Mónica Robles tanto para Rutila como para todos los demás personajes, como para el público también, porque era el personaje femenino. Aclarado esto, volvemos a hablar de la temática de la película, La vida sin filtros, y viendo el nivel de fama que han alcanzado las dos actrices mexicanas, quisimos saber cómo han gestionado su relación con la prensa, ¿con filtros o sin filtros? A veces los reporteros cuando preguntamos algo les han dado a veces ganas de contestarnos realmente sin filtro, de manera un poco menos educada, digamos. Por supuesto que sí, ven a los yañes. O sea, no, es la vez, es el momento sin filtro por excelencia, con todo el respeto para Eduardo. No, claro, es que todos nos hemos sentido así. Y también ustedes, de aquel lado, hay veces en que te quieres preguntar 20 veces, ¿no? Y tienes todas las pruebas aquí, y entonces la persona de adelante te está diciendo, no, yo no era, pero sí tengo las fotos, yo no era. Y la verdad, y te aseguro que ustedes también se han sentido con ganas de hacer, ah, 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 ¿no? Pero, pero tenemos, o sea, en esta sociedad hay filtros necesarios para no andarnos matando entre todos, ¿no? Y hay, y hay, y hay cosas en que, pues, hay que tener prudencia simplemente porque si no te metes en un problema más grande. Y estoy a favor, obviamente, así como a las parejas heterosexuales, se les tiene que investigar, se les tiene que evaluar, también a las parejas gays.